A continuación, Boga TV. A continuación, Boga TV. Como siempre, los saludo a su amiga María Fernanda Vázquez y es un placer para mí estar con ustedes comentándoles todo lo que sucedió esta semana. Tuvimos muchos eventos. Les recuerdo que ustedes pueden estar muy al pendiente y conocer la galería de fotos, los momentos tan especiales que captamos con nuestra lente de Boga TV. A través de www.diariodechiapas.com en la sección de Boga TV. Van a encontrar todos los eventos que tuvimos esta semana. Así es que, felicidades y sobre todo, gracias por compartirlo con nosotros. Es un pedacito de su vida que comparten con nosotros, pero pues bueno, nos llena de mucha alegría ser parte de esos momentos tan especiales. Así que, bienvenidos, comenzamos. La verdad es que esta semana tuvimos muchos eventos bastante bonitos, emotivos, pero la verdad, los que nos llenan de muchísima emoción, pues bueno, son las graduaciones. Yo sé que son momentos bastante especiales para los papás y también para los pequeñines, quienes están graduando, pues del kinder, maternal, que la verdad que son momentos muy especiales para ellos y sobre todo para los papás. Ver a sus pequeños crecer, se van a la primaria, así es que son momentos, pues bueno, que llenan de muchísimo gozo los corazones, pero sobre todo, como padres, ver a sus retoños crecer nos llena de mucha alegría. Es por eso que estuvimos presentes en este momento tan especial, donde todos los papás llegaron bastante puntuales, con mucho amor, cariño y sobre todo detalles para sus graduados. Los hermanitos también estuvieron presentes dándoles los mejores deseos, felicitaciones, cariño, amor, abrazos a sus hermanitos más pequeños y obviamente también darles la buena suerte para esta nueva etapa como es comenzar la primaria. Así es que enhorabuena, muchísimas felicidades para todos los graduados de la generación 2022 que se llenaron de muchísima alegría. Les deseamos todo lo mejor y sobre todo muchísimo éxito en este nuevo ciclo que están a punto de comenzar, lleno de muchísimo entusiasmo, alegrías, pero sobre todo momentos que siempre van a recordar y poder estar con sus compañeritos desde pequeñines. Así es que felicidades. Son momentos bastante especiales, pero bueno, todos los festejos son especiales. Otro de los festejos, cumplir años, estoy más que segura que también son momentos que nunca vamos a olvidar. Hay que festejarlos, celebrarlos, convivirlos con nuestros más allegados, con familia, con amigos más cercanos y poder compartir esos días tan especiales. Es por eso que le enviamos muchos besos y abrazos a todos los festejados de este mes de agosto y que poco a poco vamos a ir presentando con ustedes en nuestra sección de Boga TV. En esta ocasión también queremos enviarle un fuerte abrazo y muy buenos deseos a un proyecto también que acaba de comenzar. Y es que sin duda comenzar un proyecto siempre deseamos estar bastante bien acobijados por parte de nuestras familias, por parte de nuestros amigos. Emprender muchas veces requiere muchísimo sacrificio, tiempo, esmero. Así es que enhorabuena, les deseamos todo lo mejor a Road Station Pasticería, quien abrió sus puertas en el lado oriente de la ciudad para que disfruten de su menú acompañado de un delicioso café. Teniendo como invitados especiales a varios amigos y familiares del propietario Rubén Moguel, a quien le deseamos todo lo mejor en este nuevo emprendimiento que acaba de tener del lado oriente, quien se mostró bastante emocionado por comenzar este nuevo proyecto que seguramente estará en el gusto de los chiapanecos. Muchas felicidades y buenos deseos le otorgamos desde este espacio. Y estamos viendo en pantalla las imágenes tan deliciosas de esos roles que, bueno, son un bocado de muchísimo sabor, un bocado de alegría a quienes les encanta el chocolate. Es el lugar ideal para poder acompañar con familiares, con un ser querido, pasar una tarde bastante amena en este lugar degustando de un buen café. Estuvieron, por cierto, también familiares muy cercanos quienes le dieron, pues bueno, como se dice, la palmadita de la suerte, donde también se deleitaron de clásicos, obviamente cafés deliciosos. Es un ambiente lleno de alegría y excelente atención. Enhorabuena, les deseamos todo lo mejor en este proyecto tan especial que es con mucho cariño. A quien también le queremos enviar un fuerte abrazo, muy buenos deseos, a la hermosa Luna, quien estuvo de manteles largos festejando, como debe de ser, como toda una princesa, rodeada de familiares y amigos. Y su mamita fue quien organizó este evento tan especial para que ella se la pasara fenomenal en uno de los lugares también más reconocidos aquí, en nuestra capital, Tuxleca, donde estuvieron llenos, pues de deliciosos bocadillos, banquetes, bebidas muy ricas. Así es que muchas felicidades a la hermosa Luna, quien cumplió un añito más de vida. Y su mami, Jerusalén, la organizó esta mirienda en un conocido restaurante de la ciudad, en donde llegaron amigos más cercanos con regalo y muchos deseos para ella. Muchas felicitaciones para esta princesa a quien vimos muy feliz de principio a fin de su festejo. Estuvo bastante emocionada de festejar este añito, llena de bendiciones, llena de mucha alegría y sobre todo de muchos momentos especiales con sus seres más queridos. Al final estuvo también el pastel, que no podía faltar en este lugar tan bonito. Cumplir 13 años, son de los momentos también más especiales y sobre todo de las etapas inolvidables. Les deseamos todo lo mejor a la hermosa Luna y a su mami, Jerusalén, quien estuvo al pendiente de cada detalle, para que su hija se la pasara fenomenal. Enhorabuena, muchas, muchas felicidades por tus 13 años, Luna. Y ya que estamos hablando de cumpleaños, también queremos enviarle nuestras felicitaciones a Carla Tobar, quien también estuvo de manteles largos festejando. Bueno, todo el día se pasó en este festejo que fue bastante especial poderlo compartir con amistades que ya tiene tiempo de conocer, con amistades que a lo largo del tiempo ha compartido momentos bastante especiales. Es por eso que estuvieron presentes en este día para festejarla, para apapacharla y sobre todo demostrarle el cariño y amor que le tienen a la festejada. Ahí estamos viendo en pantalla, muchísimas felicidades y sobre todo los que estuvieron ahí presentes para demostrarle el gran cariño y amor y sobre todo que no faltan en este momento tan especial como es cumplir años. Los invitados llegaron bastante puntuales con muchos deseos para la cumpleañera, pero sobre todo con toda la actitud de pasársela increíble en esta noche, que fue una comida que se convirtió pues también en una cena bastante bonita e inolvidable. Estoy segura que la cumpleañera se la pasó increíble de poder festejar con sus seres más amados. También estuvieron llenos de deliciosos banquetes, de deliciosos bocadillos y bebidas, que fue una noche inolvidable para la cumpleañera. Muchísimas felicidades, Carla Tobar, deseamos desde este espacio que te la hayas pasado fenomenal y que en esta vuelta al sol también sea un año de muchísimos éxitos. Te deseamos todo lo mejor. Ya estamos de vuelta y bueno, acabamos de terminar con la sección de Boga TV. Sin embargo, hoy tenemos una grata entrevista con el chef Memu Cruz. De verdad que me entusiasma tenerlo aquí con nosotros. Siempre tenemos a personas de muchísimo orgullo, chiapaneco, talentoso. Él estuvo como muchos lo han de conocer en un reality como es Masterchef, quien nos platicará acerca de este evento tan especial que él estuvo. Y sobre todo que hoy por hoy podemos deleitarnos de estos bocadillos tan ricos y deliciosos en Asher, donde van a poder encontrar, bueno, un brunch exquisito. Así es que vamos a platicar de esto y mucho más. Vamos a una breve pausa. Enseguida regresamos. No le cambien. Continuamos. Más gas, siempre seguro y a tiempo. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. La radio del diario. La radio del diario. Transmitiendo desde Libramiento Surponiente 1999. Desde Tuxla Gutiérrez, Chiapas, México. XHGTC. La radio del diario. Más música en tu radio. Contacto directo, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Teléfono cabina, nueve sesenta y uno, seis doce veintiocho sesenta. Más música en tu radio. Escúchanos, también en línea. Triple W punto diario de Chiapas punto com, diagonal radio. Noventa y siete punto siete. La radio del diario. Más música en tu radio. Carlos Zeta Cadena te invita para que cada miércoles a las doce del día, nos sigas a través de la torre digital de Diario de Chiapas. En este interesante programa Zeta Digital. Análisis político y entrevistas. Cada miércoles a las doce del día, Zeta Digital. Ya estamos de vuelta y bueno, un aroma delicioso acaba de llegar a mi olfato que la verdad estoy muy contenta. Bienvenida, bienvenido mi queridísimo Memo Cruz. Estoy encantada de que el día de hoy nos visites. Así que bienvenido a tu casa al Diario de Chiapas. Muchas gracias por la invitación y muy contento también de estar aquí. Tuvimos la oportunidad exactamente el año pasado de platicar un poquito, ¿verdad? Estábamos completamente en pandemia, no podíamos estar presencialmente, pero el día de hoy que está aquí con nosotros, me encantaría que nos platiques un poquito acerca de Memo Cruz, de esa experiencia. Tengo, pues, me puedo decir que me siento muy contenta de conocerte desde que eras chiquito y conocer ese amor, pasión que le tenía siempre a la cocina. Y siempre me encantaba verte, no sé, de diez años metido en cocina con ese amor y entrega que hoy por hoy se ha convertido en un sueño hecho realidad. Así es, pues, siempre me ha gustado la cocina y, pues, ahora lo llevo en mi carrera, trabajando siempre en ello y innovando, claro. Claro, y cuéntanos cómo te fue en Masterchef. Sabemos que fue un reality, pues, bueno, que te llenó de muchísima experiencia, de muchísimo conocimiento, pero sobre todo de momentos, pues, muy especiales que tenemos imágenes de apoyo. Y espero me puedan apoyar en, obviamente, pasar esas imágenes que yo creo que fue momentos de nerviosismo, momentos de emociones bastante fuertes. Estuvieron ahí tus papis apoyándote, ganaste el segundo lugar. Cuéntanos, ¿cómo fue esa experiencia? Es una experiencia muy padre, la verdad, pero mucho estrés también. Muy contento de estar ahí y haber ganado el segundo lugar. ¿Segundo lugar? Ajá, cuéntanos. Este, pues, dos veces participamos, por desgracia, en el segundo quedamos en segundo lugar. Bueno, en los dos nos quedamos en el segundo lugar, pero en el primero de adelante para atrás y esta fue segundo lugar. Entonces, muy contento, mucha experiencia, aprendí a trabajar mucho con el estrés, con presión y contento de haber logrado un sueño. ¿Lo que vemos en pantallas es realmente lo que sucede atrás o hay, o solo vemos, yo creo, partecitas pequeñitas y atrás ha de ser un mundo de horas, de ejercicios, de trabajo, de volverlo a hacer, ¿cómo funciona? Sí, la verdad, atrás de todo lo que sale al aire, son más o menos, de un capítulo son dos días de grabación. Ok. Entonces, nos echamos, si bien nos va de siete a siete. Ajá, todo el día. Todo el día. Solo salimos a comer, a refrescarnos y volvemos a entrar a grabar. Pero si nos va mal, pues, grabamos hasta que... Esté listo. Esté listo. Ok. Una vez salimos casi, grabamos a las cinco de la mañana, empezamos y terminamos como dos, tres de la mañana. Ah, todo el día, no lo puedo creer. O sea, todo el día, en cocina, todo el día. ¿Cómo se vive esa experiencia de tener un chef como los chefs que estaban ahí contigo? El que te enseñen, el que tú estás, pues, innovando y que te digan, ¿no? Sabes que eso sí, eso no. ¿Cómo funciona? Y sobre todo, ¿qué sentiste? Pues, es muchos nervios, mucho estrés, porque sí son duros. A veces cortan las cosas, pero detrás de cámara sí son duros. Ok. Llegan a veces hasta donde estás y te dicen, oye, sí le faltó esto, esto. Pero en otras palabras, ¿no? Ajá. Y, pues, también son cosas muy... Ahí estamos viendo las imágenes, pero aunque te corté, es la final, ¿verdad? Estamos viendo la final, ahí está tu papá contigo, cuando obtienes, pues, obviamente, el premio al segundo lugar, creo que son de los momentos que nunca vas a olvidar. Claro, claro. Son experiencias maravillosas que hoy por hoy, pues, bueno, también yo me siento muy contenta de que nuestro talento, hoy podemos degustar de sus platillos en Asher también, que es un proyecto que ya tiene más de un año, ¿verdad? Sí, vamos a hacer dos años ya, ya pronto, pero ahorita cambiamos un poco el concepto. Antes era solo brunch, ahorita vamos a abrir el primer restaurante de postres en Tuxla. Ok. Entonces, nos vamos a... Ahí estamos viendo los postres deliciosos. ¿Cuándo podemos degustar ya de esos postres? ¿Ya están a la venta? Aún no, estamos en remodelación, estamos creando nuevas recetas y vamos a empezar a finales de agosto. ¡Qué rico! Se ve que, por cierto, el día de hoy nos traes un postre riquísimo. Claro que sí. Fíjate que también quería platicar acerca del tema que pusimos, que es lo soñé y lo logré en la cocina, es mi pasión. El tema tanto de lo que viviste, de que desde pequeñito siempre había soñado con esto y por hoy que lo has logrado, que tienes, pues, obviamente también ya tu propio restaurante, tus propias recetas, tu propia cocina, recibes a tus clientes, cómo te sientes y que también tus papás siempre están, pues, atrás de ti, ¿no? ¿No? Respaldando esto, que es lo más bonito. Sí, pues, muy contento, la verdad. Algo que siempre había querido hacer era entrar a Masterchef. Hay una historia detrás de mi primer casting. Yo quería hacer algo para cumplir los 18 y no sabía qué hacer, la verdad. Ajá. Y le decía a mi mamá, oye, es que puedo hacer algo nuevo, algo que nadie haga y, pues, me inscribí a Masterchef, exactamente el día de mi cumpleaños fue el casting. Ok. Fue tu regalo. Fue mi regalo de cumpleaños. Y lo lograste, ¿no? Sí, lo logré. Claro, entraste, estuviste en la primera, ¿qué temporada fue la? En la primera y en la revancha. Ok. Sí, entonces, ese fue el primer sueño que cumplí y después el restaurante, que siempre ha sido mi sueño. Y ahorita vamos con otro sueño que es el restaurante de postres y vamos a dar cursos para la gente que le gusta el mundo dulce. Claro, eso es, yo creo que también para los restaurantes, pues, que obviamente tienen, pues, muchísimos platillos que quieren incursionar en postres, hacer sus propios postres. Yo creo que es un excelente, pues, un excelente nicho para poder estar ahí presentes. Claro que sí. Y sobre todo dar a conocer esos deliciosos bocadillos. Cuéntanos, ¿qué nos trajiste el día de hoy? Es un postre a base de puro cacao. Ajá. Con un helado de carajillo. Ajá. Y el helado de... ¿Ese es el helado de carajillo? No, lo traigo en la yele. Ah, ok. Es helado de carajillo y helado de leche. Ok, cuéntanos cómo lo prepararemos. A ver, si quieres te voy a ayudar. Y durante esta preparación, ¿es de tu autoría de que te encanta el chocolate? Sí, se podría decir que sí. Bueno, fue más inspirado por mi prima. Ajá. Porque ella ama el chocolate y ama los brownies, entonces empezamos con eso. Ahí, espérame. Ya vamos a poder encontrar este postre, entonces. Sí, esta es la primera fase del postre. Ajá. Este, estamos adaptándolo porque, pues, vamos a meter más texturas. Ok. Casi lo logramos. Se logró. Entonces, vamos a meter una base de... Este es un cremoso de chocolate amargo. Ok. Delicioso. ¿No saben el olor que se siente tan rico de este chocolate? Literal, es puro chocolate. Mmm. Nos vamos a ir con un brownie. Este brownie es especiado con canela, clavo y tiene licor de café. Perfecto. Canela, clavo y licor de café. Entonces, nos va a ayudar a resaltar algunos sabores del helado. Y... A ver, le vamos a poner un poquito más. Para que se sientan. Qué rico, ok. Y este es un crumble de vainilla con canela. Entonces, seguimos repitiendo sabores. Canela. Ajá. Se ve súper rico y yo creo que el toque tan especial va a ser el helado. El helado, claro. ¿Verdad? ¿El helado de qué sabor es? Es de carajillo. Ah, ok, ok, ok. Entonces, este, voy por el helado rápido. Sí, no te preocupes. Entonces, repetimos que abajo lleva esa cosa deliciosa que es puro chocolate. Claro que sí. Luego llevamos el brownie que aquí lo tenemos. Y posterior tenemos el crujiente como galletita de vainilla. Oigan, yo los quiero invitar a todos los que nos están viendo que nos sigan a través de las cuentas como Memo Cruz y también como Asher. Donde van a poder encontrar, pues, obviamente, todo lo que está sucediendo en Asher, los cambios que están teniendo. La nueva, es, ay, mira qué rico se ve ese helado. ¿Ese helado también es de casa? Sí, todo lo hacemos en casa. Este es el de carajillo y vamos a poner un poco del de leche. Qué rico, Dios mío. El de leche, lo que quisimos experimentar o hacer es como cuando remojas el brownie en leche. Eso es algo que a nosotros nos encanta hacer. Ok, ok. Entonces, lo quisimos copiar, pero ahora en una textura de helado. Miren nada más qué delicioso se ve. Les voy a compartir ahí. Todo es, pues, obviamente, 100% hecho en casa. Y lo terminamos nada más con chocolate amargo en láminas. Qué ricura. Que nos va a dar otro crunching. Lo voy a poner así porque yo lo estoy deshaciendo el postre de que lo estoy acostando. Listo, nada más que rico. Yo voy a robar un pedacito de chocolate. Claro que sí. Para que lo prueben. ¿Y cómo se llama este postre delicioso? Este lo vamos a llamar textura de chocolate. Ajá. Entonces, todavía va a cambiar. El nombre de la prima. Sí, ¿verdad? Tal vez, posiblemente sí. Pues, sí, ella fue la creadora. O bueno, por ella fue la inspiración, ¿no? A ver, la vamos a probar ahora sí. Ahora sí, la que guste. Qué rico, Dios mío. Lo siento mucho para los que están atrás de pantalla que no puedan probar esto y para los de producción que tampoco pueden probarlo. Lo van a poder probar en el restaurante. Lo van a, claro. Claro que sí. A ver. Mmm. Mmm. No me mentes qué delicioso está, Dios mío. Voy a necesitar acabármelo después. Terminemos la entrevista. Claro que sí. Cuéntanos, este va a ser uno de los postres, pero vamos a tener muchos más. Sí, tenemos dos tipos de postre. Los postres emplatados, que son como estos. Ajá. Van en un plato y van con diferentes texturas. Y vamos a tener los de vitrina, que son los postres que normalmente conocemos, que solo los sacamos de la vitrina y no los podemos llevar. Y los servimos. Claro que sí. Nos vas a ofrecer un servicio, aparte de desayunos como ya se tenía, que quiero comentarles que son desayunos que a lo mejor ya los hemos visto que son huevitos, pero no saben una la presentación, el sabor, todo lo que los ingredientes que llevan son completamente diferentes a lo que siempre hemos visto y estamos acostumbrados a ver. Así es que, Asher, tienen que visitarnos. En las nuevas direcciones, ¿cuáles son? Estamos en la segunda poniente norte, entre quinta y sexta norte. Ya nos cambiamos entonces. Ya estamos allá, solo estamos adaptando algunas cositas, remodelando, pero ya estamos a punto. Wow, de verdad que me llena de muchísima emoción todo lo que nos estás contando. Entonces, próximo proyecto pues es ese. Creo que también tienes los servicios de banquetería. Sí, tenemos servicios de banquetes no tan grandes, personalizados, máximo unas veinte, veinticinco personas, donde nosotros vamos a tu casa, llevamos todo, tú ya no te haces cargo de nada, te relajas y disfruta tu fiesta. Claro, eso es lo... La verdad que lo más sí, lo más especial, porque el hecho de tener un evento, de preocuparte por los detalles de la comida, de las bebidas, de los postres... Y hay veces que ya ni disfrutas tú como compañero, de estar sirviendo, ya no disfrutas la fiesta. Entonces, nosotros nos encargamos de toda la logística y ya tú solo te dedicas a disfrutar. Otra pregunta que también tenía para ti es acerca de Asher, porque Asher ya nos habías comentado una ocasión. Sí, sí, sí. Pero hoy pues es más especial de que amplías lo que es Asher, ya no solamente en las mañanas, sino también en la tarde, si tenemos pues un rato con la familia, con los hijos, con la pareja, con los amigos. ¿Qué mejor que podría disfrutar de un delicioso postre, un cafecito, un cappuccino en Asher? Claro que sí, ahorita lo cambiamos de nombre, se llama Casa Asher, porque estamos en una casa. Ah, ok. La idea es que sea una casa regional del centro de Tuxla, pero interno va a ser un cambio drástico, moderno, entonces esa es la nueva idea. Hay muchas expectativas entonces, qué padre. Sí, vamos creciendo mucho y con muy buenas ideas. Por supuesto, yo recuerdo perfectamente pues el hecho de que ya vas a cumplir dos años. Para cumplir tus dos años, ¿habrá algún evento, algo que quieras hacer, crear, también para todas aquellas personas que han estado contigo, que han estado llegando, que ya son clientes frecuentes y que los ves reincidir con ustedes? Sí, estamos planeando una cena, miren amigos chefs de fuera, participantes del programa igual. Nos tienes que decir para que nuestra lente de Boga TV esté ahí ese día, capturando todos los momentos. Claro que sí, cordialmente invitados, les va a llegar la invitación, pero estamos en planes aún. Ok. Eso, ahorita con la remodelación vamos a ver qué procede. Por supuesto, la verdad es que les damos todo el éxito del mundo. Ya no me comentaste de Asher, ¿qué significaba para los que nos están viendo? Asher es una palabra en hebreo, significa deseo concedido y camino en abundancia. Tiene mucho que ver entonces con lo soñé, lo logré, la cocina es mi pasión porque se logró todos esos sueños que tú tenías, que de verdad, Memo, te deseamos todo el éxito, que sigas prosperando y sobre todo, pues ese gran pasión que tienes y compromiso. Muchas veces hablamos acerca de que somos jóvenes y el compromiso dónde quedó, pero para mí, pues bueno, siempre hablar de ti es de compromiso y sobre todo del amor y pasión que le pones a cada platillo, a cada ingrediente. Así es, muchas gracias y pues estamos comprometidos a que tengan una muy buena experiencia en Asher. ¿Algún último mensajito que nos quieras compartir, regalar, experiencia, algo que nos quieras contar que quede aquí grabado con nosotros? Pues que nos sigan en las redes sociales porque vamos a empezar a lanzar invitaciones para la inauguración nueva. Vamos a tener una cena de postres. Ok. Esa va, solo soy yo, tal vez venga una invitada, venga Carmen, posiblemente. Wow. Pero en redes sociales vamos a tener dinámicas, vamos a regalar dos entradas que van a ser un menú degustación de postres y pues ustedes también cordialmente invitados para que prueben los postres que tenemos. Sí, claro que sí, vamos a estar, por supuesto que vamos a estar ahí para poderles pasar a todos ustedes ese día, esa mañana, esa noche, esa tarde, pues especial que se va a poder degustar pero sobre todo que vamos a poderte acompañar en esta nueva apertura que yo sé que muchísima gente pues va a estar contigo apoyándote. Les mando un fuerte abrazo y muy buenos deseos y besos a tus papis también que sé que siempre están pues en cada momento, en cada detalle apoyándote, echando porras y sobre todo creyendo mucho en ti. Así es, muchas gracias y pues siempre están atrás de nosotros. Sí, sin duda así es. Pues muchísimas gracias Mimeo por estar aquí con nosotros, por traernos esto que en unos segundos yo me lo voy a degustar sola, no les voy a dar a probar ninguno de allá atrás en producción que está riquísimo, de verdad que es un helado buenísimo. Otra pregunta rápido, antes de irnos, ¿los helados los podemos encontrar? O sea, así de que por litro, por... Sí, vamos a tener... Únicamente van en el postre. Vamos a tener una barra de helados, seis tipos de helados y vamos a tener un tipo de helados que se llama helado nitro, que van a ser preparados al momento en un carrito de nitrógeno. Ah, y ok. De verdad que sí son muchas, pues muchas muy buenas noticias, pero sobre todo muchas sorpresas. El helado está riquísimo, riquísimo, riquísimo. Tienen que probarlos, de verdad, les recuerdo, Asher, no, Casa Asher. Ahora, ¿verdad? Y dirección, por último. Es Segunda Poniente Norte, entre Quinta y Sexta Norte. Perfecto, pues bueno, nos despedimos de nuestra sección de Boga TV. Un placer tenerte aquí con nosotros. Próximamente haremos, pues también, una entrevista, espero que sí, estando en Casa Asher. De gustando, probando y conociendo este nuevo momento, este nuevo proyecto, que deseamos que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias. Nos despedimos, entonces. Que pase un excelente fin de semana, les deseamos todo lo mejor en este viernesito rico, y que no mejor que disfrutarlo en compañía de sus seres más amados y queridos. Recuerden que todos los viernes tenemos entrevistas muy especiales, el día de hoy con nosotros, el chef Memo Cruz, y que también recuerden que los van a poder encontrar los deliciosos bocadillos y platillos en Casa Asher. Nos vemos hasta la próxima, soy su amiga María Fernanda Vázquez. Llegamos al fin de semana, es viernes, pero la información más relevante ya está aquí, en el corte informativo, acompáñenme a verlo. Padres de familia de la escuela militarizada en Berriosábal denuncian incumplimiento de autoridades educativas, con quienes establecieron acuerdos para permanencia del sistema militarizado. Tres comunidades de Copa Inalá se manifiestan contra el alza al costo del pasaje, argumentan que es un abuso y afecta a la economía familiar. Un automóvil particular y un taxi chocaron en el tramo carretero Ococingo-San Cristóbal. Tres menores de edad resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a diferentes hospitales para su valoración. El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que la siguiente semana dará a conocer quién sustituirá a Delfina Gómez como titular de la SEP. Estados Unidos declara alerta máxima por viruela del mono tras registrar 6.600 casos. Anuncia la segunda edición de la Gran Carrera Tuxlan, Orgullosamente Soque, que se realizará el 11 de septiembre a las 8 de la mañana. Las inscripciones serán a través del portal www.tuxtla.gov.mx a partir del 10 de agosto. Habrán premios en efectivo para los tres primeros lugares. En redes Con la presencia de marea roja en las costas de Yucatán, varios peces huyeron hacia la orilla, por lo que pobladores aprovecharon para capturar principalmente langostas y pulpos. Esto ha sido todo por hoy. Continúe con nuestra programación en Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana. Diario de Chiapas y que pase muy lindo fin de semana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!